...18 tiene la palabra la diputada Cornelia Smith. Hola, gracias señor Presidente. Primero quería aprovechar y decirle que lamento que varios que queríamos hablar en el expediente 262 sobre la elección de la defensora del niño no lo hayamos podido hacer, vamos a presentar las inserciones, pero creo que un tema tan sensible como la elección de la defensora del niño hubiese sido una buena oportunidad poder hacernos escuchar a muchos que defendemos la institución del defensor del niño, pero no estábamos de acuerdo con la persona elegida por ser una ferviente militante del aborto. Nada más, ahora sí voy a hablar del protocolo de cooperación y facilitación de inversiones Intermercosur. Uruguay fue el primer socio en ratificarlo, nuestro país debiera ser el segundo teniendo en cuenta que la facilitación de las exportaciones a nuestras pymes son una respuesta importante para el ingreso de riqueza a nuestro país. Lograr aprobar este protocolo de cooperación y facilitación nos va a permitir estar más cerca del mundo y más cerca de nuestros socios más cercanos, por eso creemos que el crecimiento del Mercosur es no solamente importante para nuestra región, sino muy importante para toda América. La agilidad, la simplificación de las regulaciones burocráticas son el camino del futuro, por lo que pido muy especialmente a esta Cámara la aprobación de un nuevo paso que contribuya a un crecimiento sostenible de nuestro país y de la región. Muchas gracias.